Yo que le dije que no, rompiéndole el corazón Después de un beso que pudo ser Y ahora borracho por sus labios callejé Que me arrepiento de su marcha, ya lo sé Yo que egoísta me fui, vivo mirando hacia atrás No merece la pena ir Hacia un pasado que tenía y olvidaba Pero no sé borrar las huellas de yangui Yo que nunca quise quererte, niño Yo que lo quería del amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tú puedes comer tu amor Yo que nunca quise quererte, niño Yo que lo quería en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo si no tengo tu calor Loca, 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 tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen dolos cerros Loca, loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero Loca, loca, loca No sé qué quieres de mí, ahora me dices que sí Te pido, niña, que sea verdad Que no me vengas luego con otro arrebato Que me demuestres que en ti puedo confiar Yo quiero hacerte feliz Aunque pienses que no te dedico el tiempo suficiente y más quisiera Yo quiero que digas que sí Te daré una noche llena de colores Donde brillen mil estrellas por tu amor Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me lo Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo si no tengo tu calor Loca, 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 loca Tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen dos luceros Tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero Yo, que por tu amor me muero Voy a luchar de ser Y quiero que me des la llave de tu corazón Y flores en febrero Y en septiembre no sé quiero Y juntos soñaremos por la vida tú y yo Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo si no tengo tu calor Tan loca, tan loca, tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen dos luceros Tan loca, tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero Loca, loca, loca Hola, 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 hola Gracias.